La argentina Lali Espósito y la brasileña Anita, a quienes se les ha relacionado sentimentalmente con Maluma, aseguran que el colombiano es un encanto a la hora de trabajar a su lado. Es de los artistas urbanos que más me gustan, es un genio y aparte pude conocerlo y además nos llevamos muy bien. Estábamos muy pegados toda la semana de Viña, estábamos sentados uno al lado del otro como jurados y la verdad es que tenemos edades parecidas, así que nos llevamos muy bien, pero no, nada que ver. Yo tengo novio, quizá él le cayó peor que a mí, porque yo estoy más acostumbrada a esas cosas que se dicen que no son. Maluma es increíble, es una persona muy humilde, entonces es muy accesible, ¿sabes? Puede hacer todo, nos importa, es muy bueno trabajar con él. Somos solo amigos. Yo creo que las personas tienen curiosidad y esto es normal, pero tenemos la oportunidad de decir si es verdad o no, y cuando decimos que somos solo amigos está todo bien. Además, la youtuber Joseline Hoffman, quien el año pasado condujo junto al colombiano a los CMTV Meow, asegura que ella no se toma mal las letras de las canciones del reggaetonero que han sido señaladas de misóginas. Al final yo lo veo un poco como si yo hiciera un video cómico de, no sé, burlándome de algo, o sea, y que la gente lo tomara así. Entonces yo creo que cada quien se toma las cosas como quiere, si se las quieren tomar personales, ofensivas, o les quiere dar igual, o sea, yo lo escuché y dije, qué raro, ¿no? Pero tampoco fue así como de, oh, ¿cómo se atreve? No, o sea, no me llega. La verdad es que se portó muy, muy lindo, o sea, no, pero yo nunca sentí como que fuera un patán o como lo quieren pintar, la neta no. Es muy buena onda, bueno, lo poco que lo conocí ha sido un tipazo, entonces... ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.